Ahora en comunicación con Víctor Bollman, director técnico en el Observatorio Argentinos por la Educación. ¿Cómo estás Víctor? Lucas Álvarez, te saluda. Hola Lucas, un gusto hablar con vos. Un gusto. Estuvieron presentando desde el observatorio un informe que habla un poco de... que hace como un análisis de lo que es la educación argentina. ¿Qué cosas expresaron en ese informe? ¿Qué datos tienen como para saber en qué estado se encuentra actualmente la educación en el país? Así es. El Observatorio Argentinos por la Educación es una fundación y nos basamos en datos para traer evidencia al debate educativo. En el observatorio hacemos tres cosas. En primer lugar tenemos una plataforma de datos interactiva con más de 90 millones de registros escolares con estadística de los últimos 20 años. y uno hizo consultar datos por provincia, por sectores, es decir, público-privado, por ámbito rural-urbano, mirar la cantidad de tasa de residencia en una provincia en tercer grado y encontrar esa respuesta bastante fácil. También publicamos informes y uno es el que ahora te cuento un poco algunos principales hallazgos. También contamos con algunas campañas de incidencia con la sociedad civil y, por ejemplo, si uno se mete en nuestra página web, puede firmar compromisos para que los candidatos presenten su plan educativo. Con respecto al informe que publicamos, lo que hicimos fue analizar la educación argentina a lo largo de los últimos 20 años con estadísticas y para eso nos basamos en cinco dimensiones, o cinco aspectos, para mirar la educación de diferentes ángulos. En primer lugar miramos el acceso, es decir, la posibilidad de los chicos de ir a la escuela. En segundo lugar la eficiencia interna, que quiere decir es el nombre técnico para mirar las trayectorias escolares, o sea, de los chicos que entran, cómo van progresando en su trayectoria escolar. En tercer lugar los docentes, que son un factor clave del sistema educativo. En cuarto lugar los recursos financieros, para mostrar cuánto se invierte en educación. Y por último los resultados de aprendizaje, que una manera que se puede medir esto es a través de las pruebas estandarizadas, como las pruebas Aprender en Argentina que se toman cada año. Algunos hallazgos principales del informe, el informe tiene más de 120 páginas, está subido en nuestra página web, y ahí ustedes pueden ver datos por provincia, por sector de inscripción, por niveles educativos. Pero algunos aspectos a destacar son, en primer lugar, con respecto al acceso, es decir, la posibilidad de los chicos de ir a la escuela. Tenemos buenas noticias, miramos los últimos 20 años, el acceso en el jardín de infantes, es decir, los chicos de 3 o 5 años. Si miramos el año 98, más o menos la mitad de los chicos que tenían entre 3 y 5 años iba al jardín de infantes, o sea, al nivel educativo que les correspondía. Y hoy ese dato subió al 75%. Entonces mejoramos unos 20 puntos porcentuales en el jardín, sin embargo, este dato del 75% también nos muestra que uno de cada cuatro chicos todavía no va al jardín de infantes. En la primaria ya sabíamos que teníamos altas tasas de cobertura, Argentina tiene una cobertura prácticamente universal en la primaria de la década del 60, y eso se mantiene en niveles elevados. Y en la secundaria también mejoramos, en el 98 la tasa de cobertura de chicos de 12 y 17 años, que iba al nivel que les correspondía, era del 75%, y hoy esa tasa subió al 90%. Es decir, subimos 15 puntos porcentuales, hoy 9 de cada 10 chicos en edad de ir a la secundaria va a la secundaria, y en este tiempo hemos escolarizado 750.000 chicos más en el jardín de infantes, y 1.100.000 chicos más en la secundaria. Creo que hay mucho para mejorar, como decía, en el jardín de infantes todavía hay chicos que no van al jardín, en la secundaria todavía hay uno de cada 10 que no van a la secundaria, pero el aspecto positivo, si miramos el acceso, es que estamos más chicos en la escuela y logramos escolarizarlos en los últimos años. Y la cuestión de la diserción escolar de los chicos que empiezan la secundaria, pero por motivos ya sea económicos, laborales, lo que fuere, familiares, dejan de asistir a la secundaria. ¿Hicieron una medición en ese sentido? ¿Creció, bajó, se mantiene relativamente estable? ¿Cómo es el...? ¿Cuánto llegan hasta el último año de secundaria? Bueno, para analizar eso, lo que hicimos fue en la segunda dimensión, o sea, una vez que miramos el acceso y mirar, bueno, cuáles son, cuántos son los chicos que están en la escuela, miramos la eficiencia interna. Entonces decimos, bueno, una vez que los chicos estén en la escuela, ¿cómo avanzan en su trayectoria escolar? Para eso hay varios indicadores, uno puede analizar la promoción, la repitencia. Algo que, además de esos indicadores, incluidos en el informe, estuvimos mirando, fue calcular cuántos chicos hay, por ejemplo, en primer año de la secundaria, en un año, sin sobredad, o sea, cuántos empiezan en la secundaria, en la edad que les corresponde, y cuántos chicos hay en el último año del nivel, es decir, por ejemplo, en sexto año de la secundaria, seis años después, en la edad que les corresponde. Eso nos permite hacer una estimación de cuántos chicos que empezaron la secundaria en la edad teórica esperada, llegan al último año en la edad teórica esperada. Y eso nos da, en el último dato, 64%, y eso parece una buena o mala noticia, ahora, si eso lo comparamos con la corte anterior, por ejemplo, si nosotros tomamos la cantidad de chicos del primer año en 2007, contra la cantidad de chicos en el último año, en 2012, vemos que ese dato era del 53%, o sea, 53 de cada 100 chicos que empezaba el primer año en la edad teórica, llegaba al final del nivel en la edad teórica, eso era más o menos la mitad. Ahora, unos años después, 2013, 2018, o sea, cuántos chicos que empiezan en 2013, llegan al final del nivel en 2018 con la edad teórica esperada, y ahí vemos que el número subió a 64%. Entonces, mejoramos un poco en la trayectoria escolar, y este número, 64 sobre 100, parece una buena noticia si miramos, si querés, el vaso medio lleno, pero cuando miramos el vaso medio vacío, esto también quiere decir que 36 de cada 100 se quedan en el camino, y eso es claramente un desafío en la secundaria. Y en cuanto a lo que es los recursos financieros, la inversión en educación, ¿se ve un crecimiento en esto, en lo que fue este informe, en el lapso, en el periodo abarcado por este informe, o se mantienen los niveles relativamente estables? ¿Cómo es la inversión monetaria en educación? Bueno, a nivel macro, desde el año 2005, cuando se funcionó la ley de financiamiento educativo, y luego se incluyó también en la ley de educación nacional un artículo igual al respecto, vemos que los niveles a nivel macro de inversión educativa, es decir, cuánto destina el país a educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, cuánto esfuerzo hace el país, ese número ha mejorado. Ha pasado de 4% hasta 6% incluso en 2015, ahora disminuyó un poco, pero se mantiene sin duda en niveles más elevados de lo que había antes de la sanción de la ley. Además de incluir indicadores a nivel macro, algo que mostramos en el informe son datos a nivel micro, es decir, cuánto se invierte por alumno del sector estatal, que son los datos disponibles. Y si tomamos los datos más recientes, que son de 2017, pero si los actualizamos a precios del año 2019, algo que vemos es que más allá del nivel promedio, hay varias disparidades según la provincia que enviramos. O sea, a nivel promedio en el país se destinan, por alumno del sector estatal a precios de 2019, 6.700 pesos por mes. Ahora, la provincia que menos inversión realiza destina 4.100 pesos, la provincia que más inversión realiza destina 16.000 pesos. Hay una relación de 4 a 1 entre la provincia que más y la que menos destina. Claro que uno puede decir, bueno, entonces, esas diferencias se traducen en términos reales, porque uno sabe que el precio de una docena de empanadas en el noroeste argentino es más barato que el precio de una docena de empanadas en Santa Cruz, o en Ushuaia, o en el sur del país. Entonces, lo que hicimos para ajustar los precios a la canasta local es tomar la canasta básica del INDEC, con las canastas regionales, y ponderar, digamos, el dato en pesos a canastas básicas. O sea, cuando hacemos esa equivalencia, nos da que las disparidades se mantienen, se reducen un poquito, pero se mantienen. Y ahí la provincia que menos invierte por alumno destina 6 canastas básicas por año por alumno, y la provincia que más inversión realiza destina casi 18 canastas básicas por año por alumno. Es decir, esa relación que veíamos de 4 a 1 cuando solo mirábamos los pesos, en precios sin contemplar los costos locales, se reduce a 3, lo cual muestra que el efecto de los precios es importante, sin embargo también nos muestra que hay una gran disparidad en la asignación de recursos, y algo que destacamos en el informe es que no existen criterios sobre la asignación de recursos desde el nivel central, es decir, desde el Ministerio de Educación de la Nación no hay criterios unificados sobre la asignación de recursos a nivel micro porque la gestión de la educación se realiza en cada una de las provincias y hasta ahora el Ministerio de Educación de la Nación no ha elaborado fórmulas de financiamiento educativo por alumno, digamos. O sea, cuenta con reglas para el financiamiento a nivel macro, por ejemplo, del 6% del servicio en educación, pero no contamos con un estándar de cuánto hay que invertir como mínimo para garantizar una educación de calidad en todo el país. Y como para ir cerrando, Víctor, todas estas variables, todos estos datos que van tomando en este informe, justamente, ¿cómo impactan en lo que es el aprendizaje de los alumnos? O sea, lo que aprenden con los conocimientos que se van desde la escuela a la casa, desde la escuela al trabajo, donde fuera. ¿Qué herramientas adquieren de la educación primaria y secundaria? Bueno, en el informe lo que incluimos fueron los resultados de las pruebas Aprender, que son pruebas estandarizadas, que se toman al final del nivel primario y al final del nivel secundario. Estas pruebas estandarizadas en Argentina se hacían desde la década del 90, tuvieron una variación en cada año, cuando se midieron, que fue primaria, secundaria, las asignaturas. Pero es una política bastante sostenida a lo largo de las últimas décadas, así como la recolección de estadísticas, digo, este informe que hacemos con datos desde el 96, muestra que la recolección de datos en Argentina, en educación, es una de las políticas de Estado, si uno quiere, más sostenidas en el tiempo. Con respecto a los resultados de aprendizaje, son un recorte de todos los resultados que puede dar la escuela, y nos venimos a los datos de matemáticas, de lengua, de naturales, de sociales, que son las pruebas que se toman, pero claro que es lo que se deja por afuera otras materias que uno podría considerar importantes. Para destacar algunos datos en la secundaria, en matemática, las pruebas Aprender nos muestran que tenemos resultados bajos, o sea, la prueba Aprender muestra cuatro niveles posibles de desempeño, por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado, esos empezando, digamos, de peor a mejor. Entonces, de esos cuatro niveles posibles de resultados, solo 30 de cada 100 chicos en Argentina logra los mejores dos niveles, o sea, satisfactorio y avanzado. Y solo 4 de cada 100 están en el mejor nivel, es decir, el avanzado. Así que un primer punto es, tenemos bajos niveles de desempeño. Ahora, si hacemos, si querés, doble clic sobre estos resultados, algo que podemos ver es que hay disparidades según el nivel socioeconómico. Así como mirábamos que había disparidades en inversión, que había pocos chicos que llegaban al final del nivel secundario en el tiempo esperado, las pruebas Aprender nos muestran que si miramos los resultados por nivel socioeconómico, en el nivel socioeconómico bajo, solo 10 de cada 100 chicos logran al menos los niveles satisfactorios y avanzados, que son los dos mejores. Y solo 1 de cada 100 está en el nivel avanzado, que es el mejor nivel posible. Ahora, cuando miramos el nivel socioeconómico alto, estos números cambian, y son 55 de cada 100 chicos los que logran al menos los niveles satisfactorios, es decir, están en los dos mejores niveles, y son 12 de cada 100 los que están en el nivel avanzado. Entonces, en el nivel socioeconómico alto tenemos mejores niveles de desempeño que en el nivel socioeconómico bajo, sin embargo, también distan de ser excelentes. Lo cual enciende, si querés, una alarma sobre, no solamente sobre la disparidad que hay, sino también los bajos niveles de desempeño que existen, tanto en los bajos niveles socioeconómicos, como también en los altos niveles socioeconómicos. Te agradecemos, Víctor, por la comunicación muy clara, para hacernos entender un poquito cómo está el presente de la educación argentina, y también cómo viene creciendo en los últimos años. Te agradecemos mucho, Víctor, por la comunicación. Gracias, Lucas, y pueden meterse en www.argentinosporlaeducacion.org, y de ahí descargar el informe, y también sumarse a los compromisos por la educación para exigirle a los candidatos que presenten un plan educativo antes de las elecciones. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Lucas. Adiós. Ahí pasaba Víctor Bollman, director técnico en el Observatorio Argentino por la Educación, justamente hablando de la actualidad de la educación argentina, y cómo fue variando en los últimos años. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Radio Real Política.